¡Hola amigos! ¿Cómo están todos? Bienvenidos y pasen adelante. La otra vez hice un video sobre Erwin Schrödinger, según cómo se pronuncia en la fonética germana, que a quien todos parecen reconocer en español como Schrödinger, es decir, por la pronunciación anglosajona. Algunos lo han castellanizado como Schrödinger, pero ¿cómo se debería pronunciar este apellido? ¿Qué es lo que es comúnmente aceptado? Porque es un extraño para muchos decir, por ejemplo, Descartes, cuando en francés debería ser Descartes y en latín Cartesius. Acompáñenme a descubrir cómo se deben escribir y pronunciar correctamente los apellidos y nombres ajenos a nuestra lengua. Bien, para comenzar definamos las opciones, si es que hay un poco de lógica en este asunto. Así advertiremos que solo tenemos tres alternativas relacionales para representar los nombres propios extranjeros en nuestra lengua. La primera sería la más evidente, emplear la pronunciación o grafía del idioma nativo del personaje en cuestión. La segunda alternativa sería más bien emplear la fonética o modo de escribir de la lengua culta en la que se hicieron populares sus obras. Por ejemplo, el griego en la antigüedad, en latín en la edad media o quizás el inglés en la edad contemporánea. Y por último tendríamos la tercera forma, la cual a priori nos parecería la más burda. Y esta vendría a ser la castellanización del nombre. Pero, ¿cuál es la forma correcta y por qué a veces nos hacemos una amalgama de todas estas opciones? Hay una regla general o todo queda en el terreno de lo opinable. Por ejemplo, cuando decimos Albert Camus, que en francés debería ser Albert Camus. Pero por el contrario se nos hace más común emplear el Albert en inglés y un Camus hispano, que definitivamente suena muy distinto al original. De hecho, suena tan raro que si el mismo Camus viviera, podrías llamarlo mil veces Albert, hey, Albert, ven acá. Y el güey no se daría por enterado jamás que lo estás llamando. A ver, esto es lo que nos dice el diccionario panhispánico de dudas respecto al tratamiento de extranjerismos. Todos los idiomas se han enriquecido a lo largo de su historia con aportaciones léxicas procedentes de lenguas diversas. Los extranjerismos no son pues rechazables en sí mismos. Es importante, sin embargo, que su incorporación responda en lo posible a nuevas necesidades expresivas y, sobre todo, que se haga de forma ordenada y unitaria, acomodándolos al máximo a los rasgos gráficos y morfológicos propios del español. En otras palabras, hay que hacer el intento máximo por adaptar los términos al idioma español, guiados de nuestra grafía y de nuestra fonética, tratando a su vez de que se asemejen a su representación en el idioma original, porque, añade la regla, es importante que las cosas se entiendan y que el idioma responda a nuevas necesidades expresivas, pero también que los nombres se plasmen con unidad. Por ejemplo, en el caso de Albert Camus, lo más correcto en español sería decir Alberto Camus y Friedrich Nietzsche debería pronunciarse en español como Federico Nietzsche. Seguro que te suena un poquito extraño y hasta un tanto anacrónico. ¿Pero por qué? Bueno, yo te lo explico de esta manera. Resulta que en este mundo actual, un mundo globalizado e informático, estamos más cerca de las pronunciaciones de nombres en el idioma original, lo que no ocurría hace 50 o 60 años, que era cuando se intentaba castellanizar todo. Por ejemplo, Jorge Guillermo Federico Hegel, que según las preferencias actuales deberíamos pronunciar en buen alemán Jörg Wilhelm Friedrich Higge. Esto mismo lo podemos encontrar en la última edición de la Ortografía de la Lengua Española del año 2010. Dice así, La tendencia más generalizada en la actualidad para los nombres y apellidos de personas reales es la transferencia. Esto es el empleo en el discurso español de la forma que representa en su lengua de origen cuando ésta se escribe en alfabeto latino. Este tipo de expresiones, pese a su carácter extranjero, no precisa de marcación tipográfica especial. Y aquí nos pone algunos ejemplos como es el caso de Henry Miller, Leonard Bernstein, Marie Curie o Simone de Beauvoir. Frente a la preferencia actual, en otras épocas, los antropónimos que corresponden a personajes históricos extranjeros solían someterse a un proceso de hispanización, bien por la traducción y equivalencia o bien por la adaptación al español, como por ejemplo Juana de Arco, que viene de Joan de Arce, Tomás Moro, que proviene de Thomas Moore, Martín Lutero, que proviene de Martin Luther, Anna Bolena, que proviene de Anne Boleyn, o Alberto Durello, que proviene de Albert Durer. Sí, es verdad que puede parecer un proceso un poco tosco, pero a veces es necesario porque resulta que existen idiomas representados a través de caracteres no latinos que requieren una equivalencia en nuestro idioma, como por ejemplo Averroes, que proviene del árabe Im Rust, o Jehová, que viene del hebreo Yavé, lo cual es virtualmente impronunciable en el mismo hebreo porque era un nombre que no contenía una vocal. O quizá el caso más célebre de todos, que es el de Confucio, cuya pronunciación en chino más se asemeja a Kung Fu Tzu, de aquí nadie se pone muy purista ni con la fonética ni con la grafía. De todas formas, todo tiene que ver con la tendencia actual y sobre todo con el significado. Al fin, los idiomas existen para que todos nos entendamos. Por eso, la RAE, que antes la había definido como el Robin Hood del entendimiento, admite que ahora nombres que incluso en el pasado se castellanizaban ahora emulen la grafía original, como por ejemplo Karl Marx, que antes era más bien conocido como Carlos Marx. Fuera de las tendencias, la RAE no tiene una regla general y espera, o más bien sospecha, que más temprano que tarde retomemos los nombres adaptados. No es muy escabellado si pensamos en el idioma inglés, donde nadie entiende, por ejemplo, quién es Mario Moreno, si es que no dices Mario Moreno. Y es tan fuerte la influencia en el inglés que incluso se nos pega imitar la pronunciación aún cuando el nombre y apellido del personaje ni siquiera pertenece a esa lengua. Por ejemplo, decimos Albert Einstein en inglés, cuando en alemán sería más bien Albert Einstein. Quizás en español deberíamos decirle Alberto Piedra, porque Einstein supuestamente significa piedra en alemán. En fin, no sientas pena si es que al hablar de Adolf Hitler dices Adolfo Hitler, sin lugar de Jean Paul Sartre dices Juan Pablo Sartre. La Real Academia de la Lengua Española admite los dos usos y por tanto no deberías discriminar a quien hace el intento por adaptar al castellano nombres extranjeros. De hecho, es casi obligatoria la regla en el tratamiento de lugares, por ejemplo, se vería tonto que alguien diga London cuando en español existe Londres, o que alguien diga Deutschland para referirse a Alemania. Por otro lado, la regla se vuelve obligatoria en el caso de papas y monarcas. Por ejemplo, nadie dice Benedictus o Franciscus, que vendría de latín, que es el idioma oficial del papado, sino que se habla de Benedicto y Francisco. Vemos también el ejemplo en Miembros de las Casas Reales, por ejemplo, no decimos Reina Elizabeth, decimos Reina Isabel, tampoco decimos Princesa Diana of Wales, decimos Princesa Diana de Gales. Y por último, la adaptación también es obligatoria en los nombres de santos, como por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que en italiano sería Tomaso de Aquino, o la misma Juana de Arco, que en francés sería Jean de Arc. Así que en resumen, la fonética y grafía de los nombres de personajes célebres los puedes usar en su idioma original, como es la tendencia actual, o más bien castiganizarlos. No van a perder el rigor académico de ninguna de las dos formas. Lo que no puedes hacer es emplear la grafía original y pronunciarla en un tercer idioma. Por ejemplo, si vas a hacer referencia a este nombre, no deberías pronunciarlo Stefan Zweig, más bien deberías tratar de imitar la fonética alemana y decir Stefan Zweig, o mucho mejor adaptarlo a español como Stefano Zweig. Y por último, lo que no puedes hacer de ninguna manera es dejar de usar la forma hispana para referirte a lugares, a monarcas, papas y santos. Es todo. Ahora bien, y antes de terminar, quería dejarles esta pregunta. ¿Podrías vivir un día entero sin teléfono móvil? Esta es la iniciativa que pretende impulsar Desconnexion Barcelona bajo el nombre World Mobile Free Day, que también debería castiganizarse. Lo que se trata es de pasar 24 horas con tu teléfono móvil apagado y esto se llevará a cabo el 15 de abril. ¿Cómo sobrevivirás? ¿Qué pasa si es que hay mensajes que tienes que responder con urgencia? Pues a la antigua usanza. Como vivieron los seres humanos miles de años antes de la invención de esta maquinita. Por palomas mensajeras. No. Pues te sientas y vas a tu compu y ahí respondes todo lo que tienes que responder. La idea de esa iniciativa no es que estés totalmente incomunicado, sino más bien concientizar a la gente para que haga un uso más saludable de su móvil y también reconectarla con su entorno. Lo cual también es bastante saludable. Es más, no deberías hacerlo solo por un día. Prueba hacerlo, por ejemplo, un día de la semana. Pero eso sí, hazlo con cuidado porque martes, jueves y sábado Monitor Fantasma postea sus videos. Pero también los puedes ver por la computadora o por la tele, así que estate al tanto. Si este video te gustó y quieres ver más contenido como este, te invito a suscribirte a mi canal Monitor Fantasma o también a mi canal secundario Monitor Fantasma Blog, donde hablo un poco más de mi vida cotidiana y puedes saber un poquito más de mí. También me puedes seguir por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide de ti tu amigo José y espero verte en una muy próxima oportunidad para Aspera Ad Astra. Chao. Chao.